¿What the fact? ¿Sabías que? Si juntas todas las bacterias que traemos nosotros en nuestro cuerpo, juntarías la cantidad de 2 kilos en bacterias. En una boca limpia, recién lavadita, hay aproximadamente entre 1000 y 100.000 bacterias en cada diente. Hay más bacterias viviendo en tu boca que la cantidad de personas viviendo en el mundo. El chocolate, aunque ustedes no lo crean, yo ya lo sentía, ya lo creía, es un excelente antibacterial. Y cuando no lo comemos, protegemos a nuestros dientes. ¿A ustedes les pasa que cuando huele a lluvia les gusta? Bueno, a mí me encanta el olor de lluvia. Y de hecho, este olor se lo debemos a una bacteria que se llama Actimomycetes. Cualquier billete que tengas en tu mano, aproximadamente tendrá 3000 bacterias. Los investigadores han encontrado que solamente, solamente en nuestro ombligo, en nuestro ombligo lleno de pelusa, habitan la cantidad aproximada de 1458 especies de bacterias. Si usas un par de jeans por dos semanas sin lavarlo, tendrás en toda la parte de enfrente de los jeans, 1000 bacterias, 1000 colonias de bacterias viviendo ahí. En la parte trasera de tus jeans, tendrás entre 1500 y 2500 colonias de bacterias. Y en lo que es la hermosa entrepierna, tendrás aproximadamente 10,000 colonias de bacterias. Para ver más videos, dale click aquí. Y recuerda suscribirte a nuestros dos canales. Y si le das click a mi rostro, podrás descargar nuestra aplicación o mejor aún, está en la descripción.